Comiqueros, comiqueras, como el vídeo anterior ha salido muy largo, lo hemos dividido en dos y aquí tenemos la segunda parte del primer vídeo de Lobezno. ¡Venga, dale el play! Como precuela de su colección en solitario, Lobezno aparece en Marvel Comics Presents del 1 al 10, donde vemos como un Lobezno de incógnito, ya que todo el mundo cree que está muerto, se enfrenta a Roche, señor del crimen de Madripoor, una isla del archipiélago indonesio, y a los secueces de Roche, puños de navaja, entre otros muchos. Ayuda a Yesa Juan, que se ha refugiado allí, y que posteriormente se convierte en Tiger Tigre, nueva señora del crimen, mucho más controlable y que ciertos negocios no toca, como la trata de blancas o la venta de droga. En los primeros nueve números de su colección individual, vemos como Lobezno, ahora conocido como Parche, se instala en Madripoor como copropietario del bar princesa, con una nueva identidad, y se enfrenta a enemigos como el samuel de plata, la espada negra, camorra, hemorragia, incluso aparece por allí Hulk en su versión Mr. Arréglalo. En el número 10 americano, tenemos un flashback donde vemos el primer enfrentamiento entre Dientes de Sable y Lobezno. Lobezno cree que Dientes de Sable ha matado a Zorra Plateada, su novia, pero luego sabremos que realmente no es así, y esto es un falso recuerdo. Al intentar atacar a Dientes de Sable, Dientes de Sable es mucho más fuerte, y vence a Lobezno, aunque le perdona la vida al final. Posteriormente, la saga de la joya Yehenna, del número 11 al 16, vemos como Lobezno se enfrenta a vampiros que están controlados por el dios Baal. Además, esta aventura es tipo Indiana Jones, van por todo el mundo buscando la joya. En la siguiente saga, que es de John Birne, vemos como lleva a Lobezno a Sudamérica, a una droga que está poseída por Espora, que es una inteligencia artificial colmena, creada por los desviantes, y distribuida por el dictador Félix Caridad, al cual se opone la mutante Bandera y su grupo revolucionario, para intentar derrocarlo. Félix Caridad acaba siendo absorbido por Espora y destruido al final. Lobezno vuelve de esta aventura a su base de Australia, y encuentra que sus compañeros del Patrulla X no están allí, no sabe dónde están. Quien se encuentra es Apirce y Dama Mortal con los Cosechadores. Lo capturan y lo torturan, siendo rescatado in extremis por Júbilo, que es una mutante con poderes piroquinéticos que estaba viviendo allí en esa base de Estrangis, sin que nadie lo supiera. Juntos, Lobezno y Júbilo viajan a Japón, buscando a su compañera mariposa mental, en la saga Actos de Venganza, que abarca los números 256 al 258. Una vez que la descubren, intentan vencer su programación, ya que estaba controlada mentalmente por el mandarín y por su lacayo Matsuo Tsurayaba, que es un yonin, un ninja máximo de la mano. Como hemos visto antes, organización criminal japonesa. En el número 268, tenemos un interludio ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde Lobezno se llamaba Logan a secas, y donde se une al Capitán América y a Iván Petrovich. Luchan contra el varón Strakker y contra los ninjas de la mano. Y el precio final es salvar el alma de Natasa Aleanovna Romanova, conocida en el futuro como la Viuda Negra, que es discípula de Iván Petrovich. Y ya llegamos al que quizá sea el mejor de todos los cómics que hay aquí. Es la saga de Arma X. Arma X abarca los números del 72 al 84 de Marvel Comics Presents, y está guionizado y dibujado como autor completo por Barry Windsor Smith. En Arma X vemos como bajo la dirección del profesor, ayudado por el Dr. Cornelius y Carol Hines, eligen a Lobezno como conejillo de indias, ya que tiene factor curativo. Lo raptan y lo someten a un brutal proceso de fusión de adamantium con su esqueleto. Reducido a un estado casi salvaje, lo mandan a probar sus poderes al exterior, pero escapa y arrasa las instalaciones de Arma X y del personal. Aunque, como descubrimos posteriormente, la mayoría de esos recuerdos son falsos. Si solamente podéis comprar un cómic, que sea Arma X. Y si podéis comprar dos, primero Arma X y el segundo la primera miniserie de Lobezno. En su colección regular, tenemos el principio de la etapa de Larry Hama a los guiones y Mark Silvestri al dibujo. Es una etapa de aventuras sin parar. Empezamos con la Yakuza y Daikumo. También tenemos al Cazador en la Oscuridad, que es una especie de monstruo. Lobezno y su amigo Puck de Alpha Flight viajan junto con Dama Mortal a la Guerra Civil Española, concretamente al bombardeo de Guernica, en un vórtice temporal, y aunque luego vuelven al presente, dejan su huella allí. Incluso conocen a Ernest Hemingway. El robot Albert, que es una copia de Lobezno, y la pequeña LCD creados por Pierce para matar a Lobezno, pero con su propia programación. Dientes de sable y una historia, aventuras total, que culmina en una saga titulada Sueños de Sangre, que abarca de los números 48 al 50, donde Lobezno descubre las instalaciones Dharma X, y recuerda retazos de su pasado, pero muy confuso. Vuelve a usar su traje azul y amarillo, ya que sus tendencias son un poquito más salvajes, y al final le espera Sheeva, un robot superpoderoso, que se diseñó para acabar con los sujetos, o cabos sueltos, del programa Arma X. Además, como descubrimos, zorra plateada no está muerta, sino que es parte de Hydra. En X-Men, volumen 2, concretamente los números 4 al 7, Lobezno se enfrenta a Rojo Omega, que es un enemigo de su pasado, cuando era miembro del equipo X. Esto le hace recordar su pasado como agente, junto a sus compañeros Dientes de Sable y Maverick. En los números 55 y 57 de su colección regular, Lobezno viaja a Japón junto a sus compañeros Júbilo y Gambito. Intentan ayudar a Mariko a arreglar sus cuentas, cortando los lazos del clan Yasida con el crimen organizado. Pero Matsuo Tsurayaba, que es el líder de la mano, le pide que se corte el dedo como deuda de honor. Mariko accede, pero el cuchillo está envenenado con la toxina del pez globo, lo que ocasiona la muerte de Mariko. Y Lobezno decide que después de velar el cuerpo de su amistad, lo mejor no es que Matsuo Tsurayaba muera, lo mejor es torturarlo poquito a poco. Y cada día, cuando se cumpla el aniversario de la muerte de Mariko, lo visitará y cortará una parte de su cuerpo. Como la mano ya había sido cortada anteriormente, en un número anterior, en esta lo que hace es quitarle el ojo derecho. Lobezno, después de la muerte de Mariko, decide seguir indagando en sus orígenes. Descubre que formó parte del equipo X, junto a otros operativos, como Dientes de Sable, Zorra Plateada, Mastodonte, Espectro, o Maverick. A todos ellos le implantaron recuerdos falsos, por parte de Cyborg, un telépata del programa Arma X, para conseguir que fuesen agentes encubiertos, durmientes, y no poder relacionarlos, con los negocios turbios, que tenía el gobierno, en sus misiones. En Atracciones Fatales, la patrulla X ataca a Magneto en el asteroide M, como vemos en X-Men 25. Aquí, Magneto no tiene piedad, y arranca la Lamantium del Obezno, a través de los poros de su cuerpo, llevándolo hasta casi la muerte, como vemos en el número 75, de su colección. A partir de 77, empieza la etapa de Adam Kubert, al dibujo, ya que en los guiones seguía la Rihama. Otra buena etapa, donde aparece hemorragia, Zila, Cyborg. Cyborg tiene un esqueleto de Adamantium, que rompe las garras del Obezno, por primera vez. Como vemos, son de hueso, y al igual que el resto del cuerpo, acaban regenerándose, como vemos en la garra de la mano derecha. También, en el número 88, tenemos a Masacre, que aparece como invitado, pasándose por aquí, para saludar a Obezno, y pegarle cuatro tiros. Te paso. Y ya llegamos al número 90, de Obezno. En este número, Dientes de Sable, es prisionero en la mansión X, y aunque, la lucha es terrible contra Obezno, Obezno al final, termina ganando, lo tiene a su merced, y, le atraviesa el cerebro, con la garra central, justo antes, de que la realidad se reestructure, tras la muerte de Xavier, en el pasado, creando una paradoja temporal, que crea, la era de Apocalipsis, donde Obezno, ha perdido su mano izquierda, en lucha contra Cíclope, que en esta realidad, es malo, ese cuaz de siniestro, uno de los jinetes, de Apocalipsis. Obezno, junto a su pareja, Jean Grey, pasan información, al Consejo Humano Europeo, para hacer un ataque masivo, a la América, controlada por Apocalipsis. Tras restablecer, la línea temporal, y desaparecer la era de Apocalipsis, vemos que en el número 92, la consecuencia del ataque de Obezno, es que el cerebro de dientes de sable, ha sido dañado, con lo cual, sus tendencias homicidas, han sido aplacadas, con lo cual, todo el mundo piensa, que dientes de sable, es recuperable, pero el Obezno, no se lo cree. En el número 98, Larry Hama, decide, librar equipaje, y, cargarse, a casi todo el mundo, en Madripoor. Vemos, como O'Donnell, copropietario, del bar Princesa, Archie Corrigan, piloto y amigo del Obezno, el Príncipe Varane, gobernante de Madripoor, incluso el General Koi, que junto con Tiger Tigre, eran los que controlaban el crimen, todos mueren. Solo queda Tiger Tigre, que es la que acaba con el General Koi. Esto lo hacen, yo creo que para aligerar el peso del Obezno, y que pueda tener aventuras, de otro tipo, sin tener que ceñirse a Madripoor. En los números 99 y 100, Génesis, que es hijo adoptivo de Cable, aunque ha sido criado por su enemigo Discordia, intenta devolver el Adamantium al Obezno. El Adamantium lo ha extraído del cuerpo de Cic, al que ha matado, y le ha quitado los huesos. La intención es fusionar Adamantium con Esqueleto de Lobezno, para convertirlo en su jinete, un jinete llamado Muerte, pero el proceso al final falla, y Lobezno acaba involucionando, y en un ataque de furia asesina, acaba con Génesis y lo destroza. Del número 102 al 106, un Lobezno involucionado, es guiado y ayudado por los ninjas Electra y Stick, el maestro ciego de Daredevil, que insisten en que reprima sus instintos animales, y pueda reclamar su humanidad. Al final consiguen su propósito, y Lobezno vuelve a la normalidad. En la saga, todavía con vida, vemos cómo termina la andadura de Larry Hama como guionista, siendo sustituido al principio de la saga, por Warren Ellis, aunque solamente sea en este arco. En esta saga, hace años, Lobezno se hizo amigo del asesino MacLeish, al que acaba matando como venganza, pero en la actualidad, parece que MacLeish ha vuelto. Y es que ya sabéis, chicos, que tanto en películas como TVOs, si no veis el cuerpo del supuesto fallecido, no penséis que está muerto. No hay muerto hasta que no se ve el cuerpo. Ya lo sabéis. Y pasamos al número 125 de la colección regular de Lobezno. Del 125 al 128, Víbora reclama a Lobezno el pago de una deuda que éste tenía con Seraph. Seraph era la maestra de Víbora. Y es que en su momento Seraph se sacrificó por Lobezno y le pidió que ayudara a Víbora en el futuro. El pago es que se case con él. Así, Víbora puede seguir manteniendo el control de Madripur y Lobezno no interferirá con ella. Pero los planes se le tuercen porque tanto la organización criminal en la mano como Hidra interfieren y se tienen que juntar incluso con dientes de sable que por un proceso que no sabemos todavía tiene a Adamantium ahora también forjado con su esqueleto para luchar contra estas organizaciones. Al final, incluso Kitty Pryde se une para vencer a la Hidra y a Man. Posteriormente empieza la etapa de Eric Larson como guionista. En la primera saga llamada La Gran Fuga que abarca los números 133 a 138 vemos como una alienígena llamada Arya posee a Lobezno. Prueba su poder contra muchos héroes de la Tierra y al ver que es de los mejores se va al espacio. Su intención final es liberar a unos amigos que están prisioneros del coleccionista, uno de los primigenios del universo. Pero antes de poder hacerlo Galactus consume el mundo prisión del coleccionista y no pueden rescatar a todos los prisioneros. Eric Larson se caracteriza porque aunque sus guiones no tienen una profundidad excesiva sí son muy divertidos y muy movidos ya que trae al presente a personajes que estaban un poquito olvidados como Torgo o los saqueadores estelares. En la miniserie de tres números Astonishing X-Men 3 vemos como muerte un genite de apocalipsis mata a Lobezno. Pero aunque parece que está muerto en Ankeni X-Men 375 la autopsia que le hacen la bestia a Isabier desvela que en realidad es un Skrull que lo ha suplantado. Y ya en X-Men 95 se nos muestra la verdadera identidad de muerte que no es ni más ni menos que el verdadero Lobezno al que Apocalipsis ha devuelto a la Dama Antium después de quitárselo a dientes de sable. En Wolverine 146 y gracias a los poderes de mariposa mental al cariño que también le tiene a júbilo que es como si fuera una hija para él Logan rompe el control mental de Apocalipsis. Justo tiempo para el número 150 al 153 que es la etapa de Steve Scrooge como autor completo donde Lobezno vuelve a Japón a luchar contra las tropas Haan y ahí encuentra a Yukio a su hija adoptivo Amiko que vive con Yukio desde la muerte de Mariko y Asida y por lo que se le ve se las apaña muy bien solita ya ha crecido y por supuesto el samuarí de plata como no podía ser de otra manera. Y entramos en la etapa de Frank Thierry al guión y Shin Chen a los dibujos que empiezan el número 159 En su primera saga presentan a Mr. X un telépeta ciego de bajo nivel que detecta los movimientos del oponente y los contrarresta ya que conoce todas las actes marciales siendo prácticamente invencible en combate cuerpo a cuerpo Invita a Lobezno a participar en un torneo Bloodsport en Madripoor donde se enfrentan muchos luchadores entre sí para ganar el título aquí vemos unos cuantos ejemplos pero entre los más importantes tenemos a Lobezno aquí conocido como Parche luchando contra el demonio veloz y al final el enemigo final es Mr. X que acaba ganando el título como ganador del torneo pero que Lobezno aunque ha perdido surge en él una furia animal que lo lleva a guiarse por instintos con lo cual Mr. X no puede predecir sus movimientos y casi acaba muerto a manos de Lobezno en esta saga lo más importante es que Víbora pide ayuda a Lobezno porque ha vuelto el alma de su maestro Ogún como ya vimos era un ninja demonio aquí es un espíritu maligno que habita cuerpos de distintas personas cuando se mete en el cuerpo de ella Lobezno la atraviesa con las garras aunque no da ningún punto vital lo que hace que la energía de Ogún escape y como última saga reseñable tenemos los archivos de Logan que abarcan los números 173 al 176 donde dientes de sable que ha desertado del grupo Arma X junto con sus socios Dama Mortal y Rojo Omega ataca a los enemigos de Lobezno la familia Hudson Yukio a la que casi dejan por muerta y raptan a la hija adoptiva a Miko todo ello para acabar con Lobezno al que además quitan los poderes y eso le hace descubrir a Lobezno que parte de los recuerdos falsos que tiene implantados son por su propio factor curativo que intentando curarle en la mente de los huecos que tiene la memoria le crea falsos recuerdos además también vemos como Matsuo Tsurayaba después de muchos años después de matar a Mariko y Asida está terriblemente mutilado no solamente le falta la mano izquierda sino también la oreja derecha ojo derecho la nariz e incluso la vesícula ya que Lobezno lo ha ido visitando poco a poco todos estos años y aquí llegamos al final del vídeo como hemos dicho antes es mucha información es mucho tiempo pero si hay algo que no se ha quedado claro le dais para atrás y lo volvéis a ver Comiqueros Comiqueras suscribíos que es gratis ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle al like y si queréis estar atentos al siguiente vídeo a la campanita RRAAAA RRAAAA